Y vamos a traer a Matías, a Josué, a Erika para poder conversar un poco de este impacto tan grande que tú y yo y toda la comunidad hispana estamos creando progresivamente. Vamos a aprender unas estatísticas muy interesantes. Actuales y futuros inversionistas, muy buenas noches. Soy Cristian Guamanico, fundador de En la Cancha de Bienes Raíces. Quiero darte la bienvenida a este Facebook Live. Vamos a traer al equipo del millón para conversar del impacto económico, el impacto que la comunidad hispana está creando en Estados Unidos. Vamos a traer al equipo del millón. Primero vamos a traer a la Erika Basurto para que nos hable un poquito de ella y vamos a traer a Matías y Josué. Así que coméntanos de dónde te conectas y comparte este video. Erika Basurto, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Muy bien, muy feliz de estar una vez más aquí en un Facebook Live. De repente me desaparezco y no hago nada y de repente desaparezco tres veces por semana. Así que aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes. Excelente, ¿no, Erika? Gracias por estar aquí. A mí me encanta todos los miércoles con el equipo del millón. Hoy día vamos a tener a Matías, a Josué para hablar un poco del impacto económico que nosotros estamos creando en Estados Unidos. Así que gracias, Erika, por estar aquí. Vamos a traer a Matías Ríos. Matías, ¿cómo estás? Cristian, muy buenas noches. Erika, por favor, un gran abrazo. Y muchas saludes para todas las personas que nos acompañan hoy de tantas ciudades y de tantos estados de Estados Unidos. Así que bienvenidos a este espacio de reflexión. Excelente, gracias Matías por estar aquí con nosotros este día. Ahora vamos a traer a Josué Irigoyen. Josué, ¿cómo estás? Excelente, Cristian. Saludos para todos. Gracias nuevamente por la invitación de cada miércoles. Es un gusto estar aquí compartiendo información de valor. Bueno, comentando de todo un poco los miércoles aquí con todo el equipo. Excelente, gracias Josué por estar aquí. El tema de hoy va a ser del impacto económico o el impacto que la comunidad hispana está teniendo aquí en Estados Unidos. Y aquí obviamente en la cancha tenemos la visión de llevar a la comunidad hispana hacia la libertad financiera utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Que nosotros, o sea, el gobierno quiere que la economía, o sea, ha puesto sistemas, procesos, incentivos para que la economía avance. Inversionistas de bienes raíces avanzan, empujan la economía. Entonces, por esa razón que hay muchos incentivos en este país. Y a mí me encanta. Honestamente, creo que lo he dicho múltiples veces, pero agradezcan a Dios, a sus familias, a quien sea, que por ellos están aquí porque este país es extraordinario. Y si no tienes estabilidad o libertad financiera, simplemente no te has enfocado o no sabes las estrategias o no te has posicionado, pero tienes todo por ganar. O sea, genuinamente yo pienso eso porque muchas personas que nos siguen por dos, tres años ya han construido su portafolio. O sea, ellos lo han hecho. Y muchos de ellos no tienen documentos. ¿Entiendes? Eso es lo increíble. Lo increíble que hay personas que tienen documentos y piensan que no pueden comprar una casa. Ok. Eso es algo que me sorprende a mí mucho. Y me vamos a leer unos comentarios que nos está dejando la gente aquí. Bueno, el último que veo ahorita es de Eduardo, que está en YouTube y dice, yo tengo dos casas para el método CAR. Solamente me falta refinanciar. ¿Qué le puedes decir ahí, Cristian? No, perfecto. Creo que ese es algo, bueno, tú compraste la propiedad, la arreglaste. Coméntanos si ya están arregladas, rentadas o estás en el proceso todavía buscando inquilinos. Pero tenemos prestamistas como Chávez Capital, Campus Capital. Así que en lacancha.es tenemos los sponsors. Que, por cierto, qué hermosa oportunidad, Eduardo, para que vengas a nuestro evento de mayo 11 y los conozcas. Y ellos pueden preaprobarte, guiarte en el proceso. Muy importante también trabajar con brokers, ¿ok? Que te eduquen y te guíen, ¿no? Porque esa es una capa de protección también para ti, Eduardo. Dice, dice Ángel, saludos desde Seattle. Carlos, dice, desde Chicago. Jorge Luis, dice, buenos días, líder. Bueno, días ya es un poquito tarde, pero a lo mejor está como en China o algún país. No, dice, buenos días, líder, Cristian, desde North Carolina. Ah, no, sí está en North Carolina. Espero que vayas, Jorge, ahí te vemos. Claro, definitivamente. Guadalupe dice de New Jersey y dice, ¿dónde se puede invertir? Ya que aquí en New Jersey he hecho muchas ofertas y no dan los números y viene otro y ofrecen más ayuda. ¿Qué te puedes recomendar, Cristian? Bueno, yo pienso que conoce tu mercado muy bien porque quizás estás mandando las ofertas un poco más bajas de lo que deberías. Eso sería un consejo, ¿no? O sea, hacer tus números bien y si no tienes un agente de inversionistas que está confirmando tus valorizaciones después de los arreglos, deberías crear esa conexión y haz tus números. O sea, conoce tu mercado y haz tus números y si tienes que ser un poquito más competitivo, pues sélo, pero tienes que entender los números. ¿Qué opinas tú, Erika, Joseph, Matías? Sí, sí, definitivamente. Bueno, les cuento para quien ha hecho el comentario que yo he estado, estoy intentando de hecho comprar cosas en New Jersey precisamente y entiendo lo que dices porque sí, el mercado de New Jersey es súper competido. A mí me llaman la atención pues los multifamilies que hay en la zona de New Jersey, que hay un montón, principalmente en la zona de Newark, donde ya andaba buscando y ando buscando todavía. Y tampoco he podido comprarte para que creas que no eres la única. El mercado es bastante competitivo, pero hay que seguir, ¿no? Creo que una de las cosas importantes como inversionistas es ser súper consistente en mandar ofertas, en relacionarse con wholesalers, agentes de bienes raíces, etcétera. Y pues en algún punto va a funcionar, ¿no? No piensen solamente comprar de la forma tradicional, también busque a gente que esté entrando en foreclosure, por ejemplo, dueños que tienen ya mucho tiempo con sus propiedades, pues que de pronto les interesa deshacerse con el famoso financiamiento del dueño. Es decir, hay que buscar varias opciones, ¿no? Varias formas, definitivamente. Yo le diría que tenga paciencia porque, pues obviamente Roma no se hizo de la noche a la mañana. Obviamente cuando sembramos una semilla hay que esperar a que el árbol crezca, hay que abonarlo, hay que esperar tiempo. No sé cuánto tiempo pueda llevar ella en la industria, pero hay que tener paciencia y hay que seguir porque todos esos ejercicios te van a dar la sabiduría y el conocimiento técnico para aprovechar y saber entender los tratos cuando lleguen. Tampoco se trata de entrar en una competencia con personas que de pronto no estén haciendo los cálculos de manera apropiada y que de pronto compren con otros criterios, con otros fundamentos. Y normalmente esto es como buscar oro, hay que mover mucha tierra para encontrar una pepita de oro y así funciona esto también en el mundo de los bienes raíces. Y obviamente no soy el más experto del grupo, pero hay muchas oportunidades y hay que tener la paciencia y estar preparado. Así que sigue adelante. Total. Total. Dice, dice, veo más banderitas, México, Colombia. Guadalupe dice, Erick, Guadalupe dice, todos me van a matar, tengo tres casas pagadas, pero ahora voy a llamar a Joshua, dice. No, tienes una mina de oro ahí. Definitivamente, Guadalupe, tendrías que ver, ¿qué recomendación le daríamos a ver a Guadalupe, por ejemplo? Tiene propiedades sin deudas, obviamente las opciones pueden ser convertir esa equidad que tiene en capital, pero tendrías que ver cuánto va a ser tu interés, cuánto va a ser tu hipoteca, tu servicio de deuda y qué puedes hacer con ese capital, ¿no? Creo que eso es muy importante también, ver si esas propiedades están rentadas, cuánto te genera, qué podríamos ayudarle a Guadalupe, qué podría hacer ella, según ustedes. Tener un plan para empezar, diría yo, tener un plan, porque si uno refinancia una propiedad y saca el dinero, va a tener que pagar por ese dinero, y entonces es mejor primero tener un plan para saber dónde va a estar invertido ese dinero, aunque no sea de un día para otro, pero por lo menos tener ya un plan de hacia dónde voy a dirigir esa inversión sería ideal. No, yo estoy de acuerdo en lo que dice, no tiene una mina de oro ahí, o sea, sacar el dinero y empezar a invertir, a poner down payments para hacer varias propiedades sería, creo que lo ideal, ¿no? Claro, y yo empezaría, si fuera yo, empezaría con la propiedad que esté más antigua, la que necesite más reparaciones, la que te dé más problemas, la que tenga, la que sea a tu menos favorita, yo empezaría con esa, la que te genere menos, yo empezaría a refinanciar una por una, empezaría con esa, lo que me educo, como dice, yo tengo un plan y lo invierto, entonces yo empezaría por ahí y eventualmente, bueno, hacer el plan, pero es que depende mucho tu perfil, hay gente que corre más riesgo, como decía Matías, que otros, ¿no? Que dice, híjole, este, yo voy a mandar esta oferta en esta propiedad y siento que mi ganancia no va a ser tanta, pero me aviento. Y hay gente que dice, no, 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 si no está al 70%, yo no me aviento. Y hay gente que dice, yo quiero cash flow. Hay gente que dice, no, yo tengo mi trabajo, mi negocio, el cash flow no me preocupa, yo quiero una propiedad que estuva de valor de aquí a 3, 5 años, que la pueda refinanciar o vender y gane 100,000 dólares de mi ganancia en la venta. O hay quien pueda decir, no, pues yo hago, yo soy un contratista, puedo hacer 3, 5 flips al año, no gasto mucho, aunque mi ganancia sea poca, pero bueno, si uno no me da bien, el otro sí. Entonces, el perfil de inversionista cuenta mucho, tendría que saber qué tanto riesgo tomas, qué es tu plan a corto, mediano, largo plazo, si tienes un negocio, un empleo. Hay muchas variables, pero si fuera yo, empezaría con mi casa la menos favorita y para sacar capital de ahí. Ya, entender tu tolerancia de riesgo, porque a veces también invirtiendo, tú quieres manejar, pues muchos inversionistas quieren, como dijo Erika, poner mi dinero, tener, unos se enfocan en cash flow, otros se enfocan en apreciación a largo plazo y el manejamiento también, ¿no? Por ejemplo, quieres delegar el manejamiento, quieres una propia que se, como hablamos de clase A, B, C, dependiendo de tu mercado, etcétera. Entonces, tienes que educarte y tener un plan total, muy importante. A ver, ¿quién más? Claudia. Ah, bueno, adelante. No, no, dale, dale, Erika, dale. Blanca dice, aquí compartiendo, Guadalupe dice, yo soy mexicana. Blanca Hernández dice, yo soy del Salvador. Guadalupe dice, soy mexicana del estado de Puebla. Roberto, México, Rufina, Dominicana. Leo Martín dice, de Guatemala. Ah, Guatemala tan bella que por ahí estoy apenas, me enamoré. Es de esas veces que te enamoras cuando menos piensas enamorar. Yo me enamoré de Guatemala, nunca pensé ir, llegué ahí por las salas del destino y me encanta, está bien bonito Guatemala. María Moreno dice, de México, Juan Barbosa desde México, María Álvarez de Argentina. Ah, María, es María. Edgar Zacarías, salvadoreño. Emilio, él es de Norte Carolina, dice, soy de Honduras. Por ahí andaba Matías apenas, ¿no?, en Honduras. Andaba en Honduras, sí. Este, alguien más por ahí, pero bueno. Ángel López de México, Guadalupe, México, Oscar México, Otras México, José Quina, Toa, Colombia, Dani, Salvador, Lina, Perú. Ya salió un peruano por ahí, Cristian. Por fin, por fin. Alicia, saludos desde Norte Carolina, desde Dallas, dice Janet, desde Chicago. Blanca dice, ya me registré al evento y no sé a quién me llevo, agarré otro ticket. A ver, Blanca, no faltará quien vaya por ahí contigo. Y bueno, mucha gente saludándose entre ellos. Guadalupe, ¿hay alguna persona de New Jersey que sepa de un wholesaler? Blanca, gracias, María. Alicia, estoy a la orden para poder ayudarles. Estoy en Norte Carolina, dice Arte. Sabino, saludo, somos parte del millón de inversionistas con su banderita de México. Lupina, mi primer trato lo conseguí en Norte Carolina. Tomás, saludos desde Alabama, Athens, Alabama. ¿En qué parte de Norte Carolina están? Me interesa invertir en ese mercado, dice Sabino. Otra banderita de México, otra de México. Saludos, dice Eras, Guadalupe. Otra banderita de México. Charlotte, North Carolina. Tomás de Guatemala. Janet, una banderita de Estados Unidos. Me imagino que ella es nacida aquí. María, otra banderita de Perú, dice Vianilab. Buenas noches desde Florida, pero banderita de Perú. Ahí van, no hay bandos. Buenas noches. Colombia, ya salió alguien de Colombia con... Por favor, ya era hora. Saludos desde Cleveland, dice DJ Shampoo. Franklin, muy buenas noches compañeros de la cancha. El mejor programa latinoamericano en bienes raíces. Ahí está, me gustó, me gustó. Y bueno, además, gente que sigue comentando. ¿Quieres ver los últimos, Vicente? Sí, tenemos a Mario, dice. Hola, Mario. Dice desde Johnston, Pensilvania. Saludos a todos. Estamos haciendo un fix and flip. Vinimos de Chile y estamos trabajando por primera vez. ¿Algún dato de agente de inversionistas por acá? Mario, etenlacancha.es y bajo conexiones pon Pensilvania. Vas a encontrar ahí agentes y también contratistas. David Aldaz está en Pensilvania, si me acuerdo correctamente. Entonces, conéctate. Él está en la cancha también. Siéntete libre de ir en la cancha y pon en el fórum también de que eres de ahí. Pero me encanta. Recién llegaste de Chile y estás haciendo tu fix and flip. Tu primer fix and flip. Eso es muy bueno. Estás arrancando. Excelente. Ya, ya. Y bueno, creo que Tomás dice para todos los presentes y futuros inversionistas y éxitos a todos. Bendiciones, dice Tomás. Donald dice buenos días y luego dice buenas tardes. Dice Dani, claro que sí puedes, amigo. Todos estamos haciendo un fix and flip. Y bueno, son todos los que yo alcanzo a ver aquí. Hay otro aquí, por ejemplo. Carlos Vázquez dice buenas noches. Tengo una pregunta. Yo ya tengo mi ticket para el evento de North Carolina. Yo soy miembro de la cancha. Ahora mi hija quiere ir conmigo. Si compro su ticket, ella se podrá sentar de mí. Sí, porque Carlos, si compras el ticket de ella, van a poder sentarse juntos. Simplemente tienen que obviamente entrar y sentarse juntos. No te preocupes, puedes comprar el ticket de ella. Ahora, si tiene entre 16 y 21 años, por cierto, si tiene entre 16 y 21 años, entra totalmente gratis. Y eso es parte del compromiso de la cancha para ayudar a todos los jóvenes para que puedan entrar a invertir en bienes raíces. Siempre decimos la visión es más grande que la comisión. Así que, muy importante, si tienes entre 16 y 21 años, puedes utilizar el código de mayúscula jóvenes. Ok, jóvenes. Y van a chequear ahí. Me han dicho por ahí porque hay veces jóvenes de 40 años entran. Entonces, asegúrense de 16 a 21 años. Claudia dice, estoy muy feliz de seguir aprendiendo con ustedes los másters de másters. Quisiera yo no, dice, quisiera yo no tengo ni una sola propiedad, pero me estoy preparando para hacerlo. Solo que no sé si iniciar haciendo fix and flip. ¿Qué podemos recomendarle a Claudia? Yo personalmente te puedo comentar, Claudia, es que te eduques del mercado, te eduques de la estrategia y que construyas tu equipo. Ok, muy importante que construyas tu equipo. Pero edúcate primero. Edúcate, construye tu equipo. Ahora, fix and flip o el método CAR, pues si necesitas capitalizarte, en términos generales, si tienes 50 mil dólares en tu cuenta de banco y tienes un mercado que puedas hacer el método CAR, pues yo haría con un Harmony Lender. Pero si no tienes mucho capital y quieres capitalizarte, pues fix and flip puede ser una buena estrategia para comenzar. ¿Qué opinan ustedes? Me parece bien, pero también le recomendaría hacer wholesaling porque puede ser otra opción interesante también para entrar con, si es que no hay mucho capital, por ejemplo, ¿no? Además que desde mi punto de vista, Erick es la que debería estar diciendo esto, pero bueno, desde mi punto de vista, el aprender wholesaling es súper importante porque uno puede hacer después cualquier estrategia si es que sabe hacer eso. Eso exactamente lo que iba a comentar y siempre estamos como conectados en las ideas. Si se dan cuenta, nosotros a veces es como una lluvia de ideas entre nosotros mismos. Eso iba a comentar. Precisamente hoy tuve una llamada, porque yo hago llamada los martes y jueves de 10 minutos gratis y miércoles y viernes de consultorías. Y una de las personas con las que hablé, ella tuvo, estudió wholesaling conmigo hace casi tres años, ¿no? Y este, y ha hecho fix and flip y demás. Bueno, ahorita está haciendo negocio. Ahorita me dijo, Ericka, tengo 11 mobile homes. Todas rentadas. Alguna la está vendiendo. Tengo otra chica que también estuvo conmigo hace como cinco años que ella lo que hace es Airbnb. Hay otra parejita que también estuvieron conmigo en wholesaling y otras en casas nuevas y venden lotes. Entonces, hay otra señora. Y esa señora, Nancy, yo la estimaba y la estimo mucho, pero ella fue de mis primeras estudiantes. Estoy hablando de 2016, pero es una señora de 50, casi 60 años que realmente no le sabe muy bien a la computadora, no inglés y demás. Entonces, para ella era un poco más complicado. Aparte, todavía no estaba lo de las asistentes virtuales ni tantas herramientas que hay hoy, ¿no? Y ella lo que hace, lo que hizo después fue conectarse con uno de los inversionistas que yo traje a los eventos. Y ahorita lo que ella se hizo es manager de los Airbnbs de ese inversionista. Y ella se encarga de manejar todo. Entonces, porque él está fuera del estado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy al punto que decía Joshua. Aprender wholesaling no quiere decir que te vas a volver wholesaler o que te vas a dedicar a wholesaling. Quiere decir que estás aprendiendo todas las estrategias para que de ahí tengas, ya estés bien filoso, bien filoso para ver las oportunidades. En cuanto tú veas una oportunidad, tú dices, me la quedo o la hago wholesale o conozco a un inversionista que le vendí una propiedad y me dijo que si se la podía poner yo de renta, ¿no? Es más, tengo estudiantes que se han hecho realtors, uno de esta se va a hacer broker. Entonces, cuando tú aprendes wholesaling, estás aprendiendo todo lo básico, un análisis, marketing, dónde encontrar las propiedades, cómo hacer un contrato, cómo hacer los comparables bien si la vendes así como está o remodelada, cómo calcular reparaciones, cómo negociar, cómo buscar una buena estrategia de salida. Entonces, por eso wholesaling debe ser, así como cuando estudias la universidad, que pasas materias básicas para después tú elegir a qué carrera quieres ir, wholesaling debería ser, en México le llamamos el tronco común, que es como un árbol, es el tronco, todos estudian estas materias y de ahí cada quien agarra para la carrera que quiere estudiar. Igual wholesaling debería ser como el tronco común, ¿no? Aprender todo lo que enseña wholesaling y de ahí se puede envolver que Airbnb, que Bobo Homes, que casas nuevas, que todo lo demás, porque está para comprar la tierra para tus casas. Tú tienes que saber encontrar esa tierra. Tienes que saberla comprar ya sea del dueño o de un wholesaler. Para hacer casas nuevas tienes que saber calcular, hacer un análisis del área en cuánto se venden las casas nuevas en esa área, cuántos días duran en el mercado, cuáles son los acabados que están haciendo, cómo vas a negociar con el dueño de la tierra, cómo vas a hacer los contratos. Entonces, todo eso también lo aprendes en wholesaling y después tú lo aplicas en la estrategia que quieras, pero yo les sugeriría que tengas o no tengas capital, no importa. No importa si te interesa fix and flee, buy and hold, lo que sea, aprende wholesaling, porque si no estás vendiendo wholesaling y ganando assignment fees, los estás pagando. Buen punto. Yo totalmente acuerdo. Es como encontrar las oportunidades. Eso creo que es gran parte de las oportunidades y el dinero y wholesaling te enseña todo eso. Totalmente de acuerdo. Últimas dos preguntas para finalizar. El tiempo se pasó rápidamente, pero se acuerdan de Mario. Dijo que acaba de llegar de Chile y está haciendo su primer fix and flip. Él comenta, vinimos por tres meses con la visa waiver y entramos a la cancha. Buscar en la aplicación. O sea, básicamente acaba de llegar. Ya se está metiendo a hacer fix and flip. Espero con la diligencia correspondiente, Mario, te vaya extraordinario. Saludos y aplaudo el nivel de acción que tomas. Así que gracias por estar en la cancha y pues espero verte, Mario, en el evento de mayo 11. Regístrate, inversionistasusa.com. Mira, ya que lo mencionas, estaba leyendo un artículo de Los Ángeles Times y el y el encabezado dice miles de latinoamericanos de clase media invierten en Estados Unidos para poder emigrar legalmente. Y es un reportaje interesante porque habla de cómo la gente emigramos a este país a veces en busca de una mejor situación económica y demás. Pero hay quienes ya la tienen y aún así también buscan emigrar por acá. No nada más es para ganar un poco más de dinerito, sino es para realmente crecer y por todas las oportunidades. Pero sí me encantó ese de Los Ángeles de San Ignacio, el reportaje. Perfecto. Santos dice, hola chicos, buenas noches. Estoy en el proceso de un Ziloc en una propiedad de inversión para poder crecer mi portafolio. ¿Qué me recomiendan? Bueno, yo personalmente rápidamente te podría decir depende, depende de cuál es el interés, cuánto es tu servicio de deuda. Sé que va a variar cuánto de capital vas a tener dependiendo de qué oportunidades hay en tu mercado y también en tu equipo o en tu experiencia. Pues depende, no? Pero creo que estás en una muy buena posición. O sea, tener capital es obviamente extraordinario. Ahora tienes que encontrar la oportunidad y ejecutar correspondientemente. ¿Qué otros consejos podríamos comentarle a Santos? O recordarles que a través de estas inversiones en bienes raíces, ya sea el flipping houses, o sea, compra, remodelación y venta de casas, o la compra de pequeños lotes y desarrollar casitas nuevas para la venta y en general servicios para la construcción. Como decía Erika, es un vehículo para aplicar a visas de inversión. Ahí tenemos a quien acaba de nombrar. ¿Cómo es el nombre del chileno? A Mario. Mario, que entró con Weaver. Ya está aquí. Puede buscar la alternativa de a través de esas inversiones en bienes raíces, aplicar a una visa de inversión que aplica muy bien para gente de Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Canadá, Chile, Argentina, Colombia, incluso Bolivia, incluso Brasil con nacionalidad portuguesa. Todos esos países pueden aplicar a visas de inversión con inversiones pequeñas, en pequeñas compañías que se dedican a la remodelación, servicios a la construcción, o la compra, remodelación y venta de casas. O sea que eso está al orden del día. Los bienes raíces para aplicar a visas están al orden del día. No lo es comprar para rentar. Eso no es un buen vehículo para aplicar a visas. Pero sí todas las otras actividades son muy buenas. Incluso ahí pueden entrar a vixplan.com y ahí tenemos toda la información. O nos buscan como VIX Plan, B grande y X Plan como planear en YouTube. Y ahí van a encontrar toda la información sobre cómo funcionan estos temas. Así que esto es cuestión de tener la información apropiada y ver los bienes raíces como son. No solo son un vehículo para construir riqueza e independencia financiera. No solo tienen múltiples nichos donde ustedes se pueden alojar, sino que también es un vehículo migratorio. Por eso, acompáñennos en este evento que vamos a tener el 11 de mayo en Charlotte, porque van a tener la información de primera mano de los expertos sobre cómo hacer wholesaling, cómo hacer compras, cómo hacer financiamiento creativo con Joshua. Y van a tener 5, 6, 7 expertos distintos que les van a contar información que no está en los libros, que no está en Internet, que no está pública. Van a tener toda la información junta. Y es una oportunidad de oro para tener un aprendizaje invaluable que va a impactar positivamente sus posibilidades de construir riqueza en Estados Unidos, pero también el futuro de sus familias. No tenemos por qué estar lejos de un tema que está mucho más a la mano, mucho más alocado, donde lo que se necesita es información, formación, aprendizaje. Y eso está al alcance de las manos para poder construir ese portafolio. Excelente. Bueno, vamos. Gracias, Matías. Obviamente, muchas personas están preguntando preguntas no solo de visas, pero de wholesaling y de financiamiento creativo. Bueno, definitivamente, con eso vamos a terminar. Sé que se nos pasamos, pero definitivamente quiero agradecer una vez más, Erika, Matías, Josué, por estar aquí el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y obviamente vamos a traer a Guillermo y a todo el resto del equipo del millón. Así que muy buenas noches actuales y futuros impresionistas y muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Hasta luego. Gracias mucho. Bye-bye. 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 Bye-bye.